¡Sin Segundo! ¡Sin Segundo! ¡Sin Segundo! Y a eso se lo suma. Hoy tenemos una tierra acá, un pedacito de Venezuela, en libertad. ¡Viva nuestra patria! Muy buenas tardes también a todos los medios de comunicación. Hoy quiero decirles que hace dos semanas estuve acá. Hace dos semanas estuve acá y les dije que las personas que estaban allí invadiendo nuestro edificio tenían sus días contados. Dos semanas después les puedo decir que hoy están fuera del edificio y hoy esta embajada es territorio libre. Hoy es un momento histórico porque luego de 20 años de opresión hemos sembrado acá la semilla y la bandera de la libertad y de la democracia. Y también enviamos esa inspiración a los venezuelanos que están luchando en nuestro territorio. Porque somos el gobierno legítimo de Venezuela, de Venezuela libre, de Venezuela nueva, representado por el presidente de Venezuela, Juan Guaidó. ¡Guaidó! 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 ¡Guaidó!